Música Javier Abejas era un joven, tenía 31 años y era un joven de cornago y se había trasladado hacía, me parece que eran escasos meses, no sé, 6 meses o 5 meses se había trasladado a Entrena y ahí vivía con su novia Bueno, era un joven un poco, digamos que tenía también ciertos antecedentes se había dedicado un poco al trapicheo, estaba relacionado con las drogas no era muy conocido tampoco en el pueblo porque acababa de llegar, acababa de aterrizar, como quien dice tampoco tenía mucha relación con su familia, de hecho incluso en un momento dado se llegó a decir que su familia incluso lo había echado El día 29 de julio de 2021 Javier Abejas salió de su casa pero antes había recibido un whatsapp de Oscar Pastor, había recibido un mensaje le reclamaba que le devolviera una cantidad, se hablaron de unos 100 euros y Javier Abejas decidió ir a darle, a devolverle parte de esa deuda se lo comentó a su pareja y entonces cogió el coche de la novia eso que vive en escasos metros, porque tenía la idea de sacar después a pasear al perro en una especie de escampado que había cerca entonces montó al perro en el coche y se fue a casa de la puerta de Oscar Pastor y dejó ahí aparcado el coche, con el perro dentro, una ventanilla bajada llamó a la puerta de Oscar Pastor y a partir de ahí se pierde la pista la pareja de Javier, aquella misma noche decidió ir a buscar a Javier fue a casa de Oscar porque sabía que estaba allí habían visto el mensaje que le había mandado Oscar Pastor le empezó a guasapear Oscar a Javier, ¿de acuerdo? que le estaba esperando y Javier le dijo es tarde, tengo que sacar al perro, pero si quieres pues ya me paso a las diez y media yo ya estaba llamándole y el teléfono estaba apagado yo bajé, vi el coche con la ventanilla abajo y el perro dentro le llamó a la puerta de Oscar, Oscar le dijo sí, sí, ha venido, pero ni ha entrado ha venido con otras personas más y ni ha entrado, que ha dicho que se iba que tiene el... que dejaba el coche abreado y que se iba salió sin camiseta ¿de dónde está Javi? ah, pues no sé yo desde abajo, desde la calle, yo creo que te estás contando Oscar, dile a Javi que salga que no podemos ver acá abajo ya estaba todo mal, ya dije ¿qué pasa aquí, madre mía, qué me estás diciendo? se abrió la puerta y me dijo pasa a esperarle aquí, pasa, pasa y digo que yo no entro adentro para nada nuestra opinión es que si la denunciante hubiera entrado en el domicilio de Oscar muy probablemente no hubiéramos tenido denuncia muy probablemente a lo mejor tendríamos ahora dos desaparecidos estaríamos hablando de otro escenario completamente distinto fue a la Guardia Civil y denunció los hechos en Villa Mediana que es un pueblo que está relativamente cerca de Entrena está buscando a mi amigo Javi está desaparecido desde el jueves yo creo que todos aunque sea de vista lo habéis conocido os rogaría de verdad os pido por favor que si alguien sabe algo alguien ve algo que subáis y me digáis lo que sea por favor más o menos se sabe dónde, por qué y quién ha sido la Guardia Civil registra la casa del principal sospechoso y encuentra restos de ADN de Javier Ovejas y además también encuentra casquillos compatibles con las detonaciones que los vecinos habían escuchado la noche de su desaparición los investigadores no tardan en averiguar que Oscar Pastor había actuado por venganza el principal sospechoso descubre que Javier le había robado parte de una valiosa colección de monedas antiguas y decide vengarse y acabar con su vida todo por unas monedas tenemos conocimiento a través de una denuncia de la pareja sentimental de Javier Ovejas el día 30 de julio de 2021 a partir de ahí actuando con el protocolo que hay para desaparecidos la unidad orgánica de policía judicial se pone manos a la obra ahondando en las circunstancias de la desaparición es cuando empezamos a ver indicios de que eso puede haber tenido un elemento más de gravedad y nos movemos al ámbito ya del homicidio el elemento central de los hechos ha transcurrido en el interior de la vivienda eso genera un relato convincente al juez y al ministerio fiscal y solicitamos una entrada de registro en el domicilio la casa de Oscar era una casa de pueblo grande, muy grande un poco caótica en su compartimentación interna había sufrido distintas modificaciones y tenía una zona extensa verde a la trasera de la puerta principal es en la zona trasera donde nosotros ubicamos desde un principio los hechos y donde la suma de testimonios y demás ahí es donde empezamos a centrar lo que es la investigación de campo en esas inspecciones se encontraron elementos muy importantes de naturaleza biológica compatibles con la víctima y balística casquillos que eran compatibles con las detonaciones testigos lo que encontramos en el vehículo es sangre de la víctima en el interior del coche ADN de el investigado ADN de la víctima y la mezcla de esos ADN evidenciaban un contacto físico precisamente había una mancha muy grande de aceite en el patio de Oscar Pastor justo donde estaba aparcada la furgoneta se llegó a creer que debajo de esa mancha había una enorme mancha de sangre y que había echado aceite para que no se viera una gran mancha de sangre el móvil desde un principio está relacionado con la sustracción de parte de la colección de monedas que Oscar Pastor tiene en su domicilio que ya llevaba días diciendo que pues eso que Javi era un chulito que se reía de él y que se iba a alterar que por encima de él no quedaba nadie ¿vale? Se entiende que existía un plan por parte de Oscar para vengarse de Javier por ese presunto robo y que Oscar tenía decidido que iba a matar a Javier desde un primer momento Para nosotros quedó acreditado que Javier Ovejas y su pareja entraron en domicilio sustrajeron una parte de esa colección de monedas y con la misma fueron comprando fundamentalmente sustancia estupefaciente en entornos que también han conocido por parte de Oscar El detonante del delito es la consecuencia que tiene que alguien del prestigio como el que tenía Oscar una persona tildada en el pueblo peligrosa pues de alguien como Javier que había llegado hacía solamente tres meses antes se había atrevido a entrar en su domicilio cuando él estaba ausente sustraerle parte de esas monedas venderla en su propio entorno y de alguna forma pues se sintió humillado Durante la búsqueda la primera búsqueda que se hace en el mes de agosto de 2021 dio fruto una serie de elementos que para nosotros eran muy importantes Era un teléfono que estaba destruido Los restos se correspondían con el teléfono de la víctima Javier Ovejas Lo que es la parte de la búsqueda del cadáver empieza el mismo mes de agosto y el mes de septiembre de 2021 Acuden en numerosos recursos tanto de aquí de la zona de la Rioja de la Guardia Civil como recursos de Madrid Se hacen batidas Se hace una planimetría completa y exhaustiva de todos los pozos que había en un rango de 10 kilómetros a la redonda Utilizamos perros especiales de rastreo humano en grandes extensiones Todo eso durante dos meses dio un resultado negativo El 6 de agosto de 2021 lo que se organiza es un asalto a la vivienda y la unidad táctica la unidad del GAR de la Guardia Civil interviene Se toma una detención inmediata Una vez que el detenido fue entregado el juez decretó su ingreso en prisión preventiva que mantuvo hasta el día del juez Los investigadores comprueban que el principal sospechoso acumula un largo historial delictivo robos tráfico de drogas caza ilegal maltrato animal Los agentes no tardan en darse cuenta de que están ante un hombre extremadamente violento interrogan a varios vecinos pero claro tienen miedo nadie quiere hablar sobre Oscar temen represalias y sellan un pacto de silencio Javier y Oscar se conocían desde hacía pocos meses de cuando llegó Javier y Pilar al pueblo a Entrena a la semana de la desaparición de Javier Ovejas cuando fue detenido Oscar Pastor nadie en el pueblo quería hablar sobre él nadie quería dar un dato sobre esta persona era una persona prepotente yo creo que basada en la impunidad en la que había gozado durante tantísimos años pues cometiendo delitos era violento y tenía un carácter muy fuerte que le hacía ser temido en el pueblo Oscar es un mal bicho ha sido toda la vida un mal bicho y Javier era un mal bicho un oportunista y también era un poco mangui era un crío tenía 30 años y el otro tenía 50 con esa gente vas a tener problemas siempre con el uno y con el otro de robarse unos a otros y de drogas Oscar lleva muchos años drogándose lo que consume es anfetamina y eso no deja dormir y cuando arrastras ya un tercer, cuarto día sin dormir pues ese mundillo de drogas sobre todo de consumir y demás yo creo que les unió un poco eso de hecho sí que habían estado varias veces así salió luego a relucir el juicio que Javier y Pilar habían estado en casa de Oscar entonces había una relación una relación bueno no sé si amistad pero sí estaba claro que se conocían y se juntaron en alguna ocasión en el domicilio de Oscar la impresión que tenemos sobre Oscar todo el equipo que en principio ya estábamos centrados en la investigación es una persona fría y una persona que iba a ser difícil difícil de investigar sumado a todo esto tenemos que policialmente también teníamos que era una persona muy conocida por nosotros tenía numerosos antecedentes policiales por distintos delitos robo tráfico de drogas caza ilegal maltrato de animales en fin era una persona que se asociaba no solamente lo que digo a una larga trayectoria como delincuente era experimentado sino también que esos actos siempre hacían uno ver un perfil de alguien violento en torno a febrero 2016 en nuestra asociación recibimos la denuncia de las condiciones que estaban unos perros en entrena por los propios vecinos además muy cautelosos porque sabían quién era el propietario y era una persona que consideraban pues un tanto peligrosa los antecedentes que tenía nosotros nos acercamos a verlo y nos encontramos pues con aquel espectáculo tan horrible de 29 perros unas condiciones lamentables eran como esqueletos encadenados con cadenas sin quita vuelta lo que no les permitía a veces ni acercarse a el agua no ya la comida porque no brilla por su ausencia y muchos de ellos enfermos que no se tenían en pie entonces esto fue en febrero que pusimos la denuncia y la pusimos ante la policía nacional por primera vez y bueno se creó un operativo con lo cual ya fueron varias veces para ver el momento exacto que iban a ir ahí con él y iban a actuar y eso es lo que luego la prensa cuando esto se publicó bautizó como el Guantánamo Canino porque era como una horrible prisión en unas terribles condiciones de los pobres animales hubo un juicio en un plazo más o menos breve y al final bueno creo que el fiscal pedía 8 meses lo dejaron en 4 tenía que abonar todos los gastos de los animales que ascendían a 30.000 euros y que luego se declaró insolvente y apenas pues pagó nada como se le ocurrió en estos casos desgraciadamente y también lo inhabilitaron lo inhabilitaron para la tenencia de animales era un señor que decía que no podía vivir sin sus perros que él quería mucho a sus animales después de lo que estábamos viendo y que era sobre todo tal vez que no mantenía la mirada era como que quería aparentar un perfil bajo pasar desapercibido es un poco la sensación que nos daba aparte ya de toda la información que teníamos de que este señor pues eso era peligroso seguimos en directo en código 10 estamos desgranando el crimen de Javier Ovejas durante todo el año posterior a su desaparición la guardia civil realiza ambiciones batidas de búsqueda con perros y georradares pero el resultado siempre es el mismo negativo los investigadores emplean todos los medios que tienen a su alcance para encontrar el cuerpo de Javier lógicamente pero una vez agotados todos los recursos dan el caso por cerrado la pregunta que nos hacemos es ¿dónde está el cadáver? yo asumo el caso unos meses después de los hechos en el momento en que por parte de Pilar de la pareja de Javier se produce la personación en el juzgado como acusación particular ella estaba muy involucrada en el tema y la verdad es que estaba muy afectada por los hechos que habían ocurrido llevan juntos unos pocos meses pero la verdad es que su vinculación era muy fuerte Pilar su pareja nos llama y nos explica que está totalmente aturdida o desilusionada porque cree que nos está buscando y se siente abandonada y sola nosotros lo que hacemos es dedicarnos a buscar con los perros entonces ¿qué hacemos? pues búsquedas antiguas búsquedas que nadie busca lo que solo hemos de decir nosotros es que rastrillamos la sierra con un rastrillo poquito a poquito para encontrar un alfiler 10 meses después cuando el tema parecía un poco digamos en stand by no sé si parecía un poco parado se intensificó otra vez la búsqueda la guardia civil intensifica la búsqueda de cualquier pista sobre Javier Ovejas en la localidad riojana de entrena en la casa y los terrenos donde hace ya 10 meses desapareció ese joven buscan rastros con perros y georradares en presencia del principal sospechoso y único detenido por este caso siguen las investigaciones y digamos durante todo un plazo de casi un año estuvimos haciendo búsquedas a determinados tiempos conforme íbamos avanzando en la información que recibíamos de la investigación criminal hasta que por fin tuvimos claro más o menos cuáles pudieron ser los movimientos de Oscar Pastor y en mayo del 2022 se activó un plan muy ambicioso de búsqueda del cadáver lo que quisiremos es que aparezca y se solucione el problema ya porque si no estamos en tren a todo el día en todos los medios de comunicación para la familia del chico ese es un sin vivir contábamos con una unidad especial de la Guardia Civil que contaba con georravares contamos de nuevo con estos perros que tienen una capacidad olfativa milagrosa son capaces de encontrar cuerpos sangre a pesar del tiempo y la unidad de investigadora durante el plazo de una semana prácticamente pues estuvimos en la zona de la vivienda de Oscar zonas aledañas traseras y una zona de unas bodegas concretas que eran de interés y el resultado finalmente también fue negativo eso fue lo que nos llevó al convencimiento pleno que la suma de todos los indicios de la criminalidad más la intensa búsqueda que habíamos hecho en las zonas que teníamos conocimiento que podía haberse movido que evidentemente el cuerpo se había dado buena cuenta de él en el sentido de asegurarse de su desaparición la Guardia Civil llega a un momento en el que concluye su investigación eleva unas conclusiones finales policiales y da cuenta la autoridad judicial en el Ministerio Fiscal y en la misma determina que el único que tiene conocimiento ya agotado todos los recursos y todas las posibilidades y capacidades que nos daba la investigación el único que podía poner ya la información definitiva y el paradero definitivo era en este caso el investigador yo entiendo que la búsqueda fue realizada correctamente se utilizaron todos los medios que se podían usar en ese momento y la verdad es que era muy difícil encontrar ese cuerpo básicamente entendemos que es difícil encontrar ese cuerpo por las circunstancias de la zona y sobre todo porque el acusado conoce perfectamente la misma se dedicaba fundamentalmente a la caza furtiva y conoce esa zona como la palma de su mano entonces hay infinidad de sitios donde poder ocultar un cuerpo para nosotros la búsqueda de Javier no ha terminado hasta que aparezca el cuerpo nosotros seguiremos buscándole yo creo que siempre hay posibilidad de encontrar una persona no ha terminado la búsqueda y la verdad es que para la viuda esta situación es interminable por el hecho de no encontrar el cuerpo cuando no encuentran el cuerpo de una persona que ha sido asesinada es tremendo para los familiares ¿dónde podría estar? no lo sabemos ojalá lo supiésemos han mirado en pozos en toda la zona que además conocía perfectamente la víctima porque como bien apuntaban en el reportaje se conocía como la palma de la mano y hay un apunte que yo creo que podría ser que es evidentemente el asesino porque ya ya ha sido condenado traslada el cadáver a una zona que él solo conoce y aprovecha esos días en donde él estuvo sin teléfono móvil porque él cambia su tarjeta SIM por un teléfono analógico y está como 4 o 5 días sin cobertura nadie sabe dónde está la policía de hecho lo estaba buscando y no lo encontraba para deshacerse del cuerpo ¿de qué manera? podría haberlo descuartizado perfectamente en esos días le hubiese dado perfectamente tiempo ¿para qué? para ocultar trasladar y para hacerse además si se encontrase los huesos por ejemplo sería más difícil de identificar ¿qué afición tenemos a descuartizar? a mí hablabas del dolor para la viuda me parece que hay algo que todavía exacerba aún más si cabe ese sufrimiento y es el sinsentido del móvil porque si hubiese por lo menos una explicación incluso un móvil económico uno puede llegar a entender que la gente es muy ambiciosa y que la delincuencia existe pero es que no es eso parece que mata más allá del puñado de monedas que tú mencionabas mata por humillación es algo que se lleva a un terreno tremendamente personal lo llevó a un terreno en el que era su orgullo propio el que estaba herido desde un narcisismo herido decide matar voluntariamente no es por el dinero es porque alguien ha copado su territorio y le ha hecho frente se ha atrevido a hacer frente un minuto solo en un minuto les vamos a mostrar la sorprendente declaración del acusado durante el juicio asegura que Javier está vivo y se lo contamos en tan solo dos anuncios durante el juicio un testigo acorrala al acusado asegura que la noche en que desapareció Javier escuchó gritos y disparos provenientes de la casa de Oscar Pastor cuenta que al salir de la calle vio como el único sospechoso introducía un bulto voluminoso en su furgoneta pero Oscar Pastor defiende su inocencia aprovecha que los investigadores no han encontrado el cuerpo ni el arma para tratar de convencer al jurado de que Javier Ovejas está vivo es la mejor defensa asegura que está siendo víctima de un gran complot El 19 de junio de 2023 empezó el juicio contra Oscar Pastor estaba acusado de un delito de asesinato de asesinar a Javier Ovejas y de tenencia ilícita de armas fue bastante mediático y se celebró con jurado el primero en declarar como en estos casos fue lógicamente Oscar Pastor Vamos a ir por el siguiente testigo que pase Jesús Ángel era sarebal Durante el juicio bueno pues la toma de la palabra que tuvo trascendencia en prensa del acusado pues para nosotros era incoherente y en absoluto una defensa sólida sino quizás entraba en contradicción en sí mismo con sus declaraciones que había tenido en sede judicial nos puede decir donde está el cadáver de Javier Ovejas me lo puede responder usted a mí o en un primer momento por qué no lo han dado lo han buscado en vida cosa que están diciendo que lo han matado cuando donde están las monedas está el mismo también en todo momento su actitud fue la negación lo que mantenía es que todo había sido un complot contra él que lo habían orquestado Javier su pareja y los amigos de Javier y que todo era algo para hacerle daño a él y todavía hoy sigue manteniendo que Javier está vivo la defensa que él dice que tiene es que Javier está vivo que está quien sabe si fuera de España que se ha ido con las monedas que le ha sustraído y que en algún momento volverá a aparecer durante el plazo de casi dos años no aparecieron ningún tipo de elemento ni signo no solamente de vida sino de información mínimamente de la víctima eso era como para nosotros a nuestro modo de entender como decir si Javier está vivo y yo pongo en duda la actuación de la policía la actuación de la Guardia Civil generosa duda al tribunal y puedo evitar la condena tanto la acusación como la fiscalía entendemos que eso es imposible es decir una persona en los tiempos actuales no desaparece tan fácilmente y es que desde ese día a esa hora cuando Javier va a la casa de Oscar no se ha vuelto a saber nada de Javier no le ha visto nadie su móvil apareció destruido en dos partes que los habían separado y los habían roto no ha vuelto a tener lo típico de que pueda ser una extracción de dinero de un cajero es como si se lo hubiese como si hubiese esfumado en el aire en la tarde del día 29 de julio del 2021 Oscar Pastor Rodríguez estando convencido de que sus amigos Javier Ovejas Abad y su pareja María Pilar Gil Alvarado le habían sustraído de casa parte de su colección de monedas y billetes y estando dolido con esta situación convocó a Javier Ovejas para que fuera a su domicilio en Entrena hubo una discusión una discusión aunque también estaba todo preparado que eso iba a ocurrir sí o sí ahí dentro lo que hablaron entre ellos dos es imposible saber pero sí que es cierto que por los testigos los testimonios los vecinos que hay viviendas que dan justo al patio que escuchan gritos estaba jugando a la Playstation y cada vez yo juego con un casco y no escucho nada se me acerca mi mujer y me dice oye estoy escuchando gritos todo el rato de fuera y nos acercamos al balcón me saqué los cascos salimos al balcón pues precisamente escuchamos que lo que creemos que era un socorro socorro y claro empezamos a mirar así en frente de mi casa a lo lejos y se veía una sombra escuchamos un tiro escucharon las detonaciones todo eso apuntaba a que allí primero golpearon a Javier Ovejas disparó el grito gritó de forma alarmante escucharon los gritos de dolor y de auxilio de Javier y así en resumen lo que me pareció ver es que agarraban algo grande y le metieron en una furgoneta con las luces apagadas vieron como introducían algo voluminoso en la zona trasera de la Seat Inca de la furgoneta blanca que fue procesada y salir y salir esa furgoneta todo parece que fue así que lo mató allí dentro y luego trasladó su cuerpo y no se sabe dónde a día de hoy sigue sin saberse dónde dónde está dónde podría estar el cadáver dónde podría estar oculto escondido de dónde se había deshecho del mismo debido a que la intensidad búsqueda que había practicado la Guardia Civil con todos los recursos que dispone había dado un resultado negativo pues en el juicio oral en la vista se trasladó dicha respuesta al propio acusado en ese momento el que tiene la respuesta definitiva es él al señor ovejas yo no le he hecho nada ni le he amenazado tampoco nunca es una cosa que a mí no me interesaba el coger y que desaparecería él ni que desaparecería con las monedas ni nada de nada finalmente fue condenado a 22 años de prisión por un asesinato con alevosía y a 9 meses de prisión por un delito de penencia ilícita de armas el detonante de todo esto fue el atrevimiento de Javier a cogerle esas monedas y eso es lo que provocó que el acusado tomara venganza de ello y le asesinara la noche del 29 de julio los jurados por unanimidad encontramos al acusador Oscar Pastor Rodríguez culpable de haber causado intencionadamente la muerte de Javier Ovejas era la primera vez que aquí en La Rioja nos enfrentamos a un juicio en el que ni había cuerpo ni había arma y como es posible condenar a alguien sin cuerpo y sin que se encuentre el arma era curioso de hecho el arma se supo que murió con disparos de un calibre 22 y el arma que se encontró en casa de Oscar Pastor no tenía nada que ver creo que era de calibre 32 y mal no recuerdo lógicamente tampoco había cuerpo pero es que los indicios eran tan claros es que parece que no había Oscar Pastor no tenía escapatoria todo apuntaba a eso no había otra era imposible que hubiera otra otra vía y así lo entendió el jurado era con un veredicto unánime no había otra posibilidad 22 años de cárcel por asesinato y 9 meses por tenencia y licitada de armas y no hay cuerpo y no se encontró el arma ¿qué te parece la sentencia? pues hombre así en principio con tus conclusiones me parece que no es demasiado ajustada entre otras cosas porque yo pienso que el cadáver habla y quien nos tiene que decir si ese cadáver pudo en vida defenderse o no defenderse que es lo que constituye la alevosía pues es únicamente el cadáver ¿cómo sabemos que no se pudo defender la víctima para que haya una alevosía que convierta el homicidio en asesinato? pues no lo sabemos nos lo podría decir el cadáver y el cadáver no está pero precisamente por ese momento no, no, no déjame acabar déjame acabar para evitar precisamente déjame acabar sé que me vais a hablar sé que me vais a hablar de que hubo varias detonaciones y de que hubo unos gritos bien quien dice que esos gritos no provienen de una pelea en la que la víctima se está defendiendo o evitando el ataque no lo sabemos dice pero que me maten dice al final pero no sabemos no sabemos pero si sabemos lo que dice la sentencia y la sentencia es muy clara porque hay tres testigos que escuchan gritos diciendo no me mates hay inmediatamente después dos disparos inmediatamente después cesan los gritos ven como una arrastra nos sacan un bulto con la apariencia de un cuerpo humano que lo meten dentro de un coche que el coche luego vuelve eso te demuestra que lo han matado y ya no está segundo y lo que viene y lo que viene a determinar la sentencia es que hay una indefensión súbita que lo convierte en alevosía y es por lo que lo condenan por asesor eso es lo que dice la sentencia y por eso le han condenado a 22 años a mi lo que me han preguntado es que te parece la sentencia que condena a 22 por alevosía y digo que sin cadáver no podemos saber la jueza debía de ser el tribunal la bruja Lola porque sin cadáver no se puede saber si la víctima se le dio Bárbara tienes toda la razón y además la justicia tiene que ser garantista pero por llevarlo a un terreno menos jurídico esto creo que abre un debate que es interesantísimo que la gente se plantea muy a menudo y es cuando el asesino condenado por indicios además no confiesa dónde está el cuerpo estoy pensando en Marta del Castillo y en otros muchos casos mucha gente opina se ha abierto el debate que debería ser un agravante yo creo que es muy delicado muy delicado pero eso es otra historia sí, sí porque una persona tiene derecho a mentir para defenderse por supuesto porque tiene que ser así pero también es cierto que el daño que infriges a la familia es tanto mayor en tanto en cuanto vientas en el caso de Marta Calvo por ejemplo y el Jorge Ignacio Palma también fue condenado por asesinato y en el caso de Marta del Castillo fíjate en el caso de Marta del Castillo que fue condenado justamente el que no la mató porque el que la mató presuntamente el que la mató presuntamente y en mi opinión presuntamente y en mi opinión está en la calle o sea que fíjate si a veces la justicia ¿qué hay que hacer cuando no hay cuerpo? ¿qué hay que hacer? Carlos ¿perdonar? ¿qué hay que hacer cuando no hay cuerpo? ¿en qué sentido? me he quedado jurídicamente hablando claro en el sentido si tiene sentido que se contemple como un agravante por el daño moral añadido tenemos muchísimas sentencias en las que se ha condenado por homicidio o por asesinato sin haber encontrado el cuerpo cuando tienes una serie de indicios que te llevan a la suposición final de que lo que ha pasado es un hecho contra la vida de una persona y asesinato gracias a todos nos vemos la semana que viene les esperamos en código 10 adiós